¡Suscríbete al canal! Que te mostrará que creer tener buena memoria no será suficiente. En esta tarima, cada capítulo, tres elementos se enfrentarán para retar todos sus tipos de memoria. Su memoria visual, auditiva, procedimental, episodica, a largo plazo, corto plazo, táctil, gustativa, semántica, de reconocimiento, declarativa, implícita, explícita, topográfica, incidental y... No continúo porque eso no es nada la verdad. ¿Quieres comprobarlo? Ahora es tu turno de hacerlo.